El amor que te tenía Se ha fugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla Como te quería a ti Pero cuando desayuno Tengo los huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna dañidad No sé si podré quererla Como te quería a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su balda Y me muestra su breita Y muevo el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recite en voz alta Los poemas de Guidoro Me quedó dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy un rey tan tonto Veduca Abrec하기 por su Y yo soy un rey tan tonto